Hola, gracias por ver este video, por ser uno más de los millones de colombianos que todos los días sueña con la prosperidad. Sí, con más seguridad, más oportunidades, más platica en el bolsillo, mejor educación. El país sabe que Juan Manuel Santos es un hombre de proyectos, de resultados, y siendo la prosperidad económica la más evidente preocupación de los colombianos, Santos con su equipo de trabajo han diseñado un revolucionario modelo, enmarcado en la filosofía del buen gobierno, que literalmente va a poner a trabajar a Colombia. Se llama el Triángulo de la Prosperidad, y hoy de una manera simple, franca y sin rodeos queremos explicárselo. Es un triángulo porque son tres los pilares que hacen que el esquema funcione. Seguridad, trabajo y educación. Ahora veamos cada uno de estos temas en detalle. Seguridad. Dicen los expertos en economía que el dinero es cobarde. Nunca llega donde el riesgo es alto, donde el temor y la incertidumbre son pan de cada día. Es por eso que la seguridad es un primer pilar de nuestro triángulo. Solo si le decimos alto al terrorismo, si seguimos avanzando en seguridad, vamos a lograr que los inversionistas sigan invirtiendo, trayendo más dinero, creando empresa, creando más empleo. Ahora bien, la seguridad es importante, pero si nos quedamos ahí no vamos a lograr que Colombia de verdad avance. Trabajo. Para poner a Colombia a trabajar, Santos no tiene un cuento. Tiene un modelo que transformará el panorama laboral del país. Usando como eje la innovación, el gobierno se volcará a apoyar los sectores locomotora de nuestra economía, agricultura, vivienda, infraestructura y minería. Este apoyo movilizará el empleo y generará un inmediato incremento en los ingresos de la clase trabajadora, que al tener los bolsillos fortalecidos, más plática para gastar, inmediatamente pondrá a rodar los sectores vagón de la economía. Comercio, transporte, salud, servicios, entretenimiento. Sectores que por su naturaleza de servicio, gente atendiendo gente, aumentarán el empleo de una forma nunca antes vista. Educación. La educación entra a ser parte del triángulo de una manera simple y poderosa. Si queremos que los empresarios del mundo traigan sus operaciones a Colombia y no a otros países, necesitamos empleados preparados que hagan la diferencia. Es por eso que en este gobierno la educación es un tema grande. Aquí algunos ejemplos. Desarrollaremos un nuevo modelo de educación que estimule los talentos y la riqueza de los estudiantes, liberando su creatividad y permitiéndoles descubrir su vocación. Implementaremos para todos los bachilleres el programa Beca Crédito, dándole a todos los jóvenes la oportunidad de seguir sus estudios universitarios sin tener que preocuparse por su sustento mientras están estudiando. Promoveremos que cada estudiante de octavo en adelante, además de su pupito, tenga un computador con acceso rápido a Internet. Así funciona el Triángulo de la Prosperidad. Seguridad, trabajo y educación engranados para hacer que la prosperidad deje de ser privilegio de pocos y pase a ser prosperidad democrática. Prosperidad para todos. Para seguir avanzando, Santos Presidente. Si usted quiere conocer en detalle esta y todas las iniciativas del gobierno de Santos, entre a santospresidente.com.